Según Europa, estas aguas no son aptas para el baño. Así lo arroja el informe que la Comisión Europea ha hecho público este miércoles y que afecta a numerosas playas y ríos de la geografía española. Entre las zonas afectadas se encuentra la localidad toledana de Escalona, por donde discurre el río Alberche. El ayuntamiento de la localidad aclara que el agua del río, a su paso por ella, está en perfectas condiciones de calidad, siendo totalmente apta para el baño. El agua del río Alberche en el punto de baño de Escalona es excelente para el baño, con lo cual estamos absolutamente contrariados, sorprendidos, yo como alcalde indignado con ese informe que es absolutamente falso. Así lo avalan también los controles periódicos que la Consejería de Sanidad Dependiente del Gobierno Regional realiza. Por todo ello, el alcalde de Escalona no entiende de dónde procede la información en la que se fundamenta el Ejecutivo Comunitario. El eurodiputado Sergio Gutiérrez, que además es concejal en el Ayuntamiento de Escalona, ha mandado una carta bastante clara, bastante contundente, al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, explicándole las razones de nuestra indignación y solicitándole que modifique ese informe a la vez que incluso exija responsabilidades a quien de una forma tan poco profesional ha realizado ese informe erróneo, equivocado y totalmente desinformativo. Los vecinos tampoco encuentran lógica a este informe. Yo creo que es uno de los aguas más limpios que hay en España, ¿sabes? Es uno de los ríos más limpios. Corre perfectamente. No hay detenciones, ni hay rincón, nada. O sea, perfecto. Europa, ¿no? Sí que Europa por jorobar un poco, pues... No sé, hija, pero vamos, yo creo que se ha bañado siempre la gente y que yo sepa nunca ha pasado nada. Esto sería una ruina para el pueblo de Escalona, porque el pueblo de Escalona vive del turismo y si no viene la gente a bañarse al río, pues aquí sería la ruina para el pueblo. Ahora solo cabe esperar que la Unión Europea responda a las cuestiones que desde el Ayuntamiento de la localidad se han planteado para que la situación se aclare antes de que la temporada de baño de inicio.